En una época de crisis como la que estamos viviendo, las empresas tienen fortalezas importantes cuando cuentan como una estructura de gobierno corporativo. Atender las necesidades a través de sus organismos, tales como su junta directiva, la administración, los comités e incluso los accionistas. Los accionistas son muy importantes porque van a redefinir el futuro de la empresa. Van a dar un norte claro de hacia dónde debe ir. La junta directiva, a su vez, va a definir la estrategia empresarial. ¿Cómo va a ejecutarse esa decisión de los accionistas? Y finalmente, la administración se ocupará fundamentalmente de llevar adelante los planes de la junta directiva. Los comités que se establecen en cada empresa según sus necesidades también será un apoyo importante. Particularmente de interés es la idea de muchas empresas de establecer comités de crisis que pueden apoyar en estos momentos también a las empresas que están atravesando dificultades importantes. Un comité de crisis es importante, pero es fundamental que ese comité de crisis pueda comunicarse con el resto de los comités que están establecidos en la empresa. ¿Qué sucede si se aborda una crisis no tomando en consideración las estructuras de gobernanza? Resulta que terminamos atendiendo individualmente cada emergencia que se presenta en la empresa. No tenemos la capacidad de planificar. No tenemos la capacidad de prevenir. Por eso es tan importante que a nivel de las empresas se haga uno una revisión completa, no solamente de las estructuras de gobernanza, sino quiénes están integrando esas estructuras de manera de confirmar si existen las capacidades necesarias para afrontar los cambios que vienen a raíz de esta crisis. Si la empresa, por el contrario, no tiene estructuras de gobierno corporativo, es un excelente momento igualmente para diseñar esas estructuras que deben incluir y pueden incluir a asesores externos e independientes. La definición de estos temas puede marcar fácilmente la diferencia en empresas que puedan seguir adelante de forma sostenible o empresas que simplemente no estén en capacidad de afrontar estos cambios.